Bienvenidos a una emisión más de Team Toys Entonces, el día de hoy, pues bueno, llegó algo muy muy chido, se los vamos a mostrar De hecho ya tiene rato que salió, que es este, se le llama calendario de adviento Este Halloween, yo nunca lo pude conseguir el año pasado, porque pues andaba pues medio caro, ¿no? Desde la caja, la neta, se ve muy muy padre, y que es un calendario de adviento Se supone que cuando va a llegar Día de Muertos, o Halloween más bien en este caso Debe de ir uno abriendo día con día cada uno de estos espacios Una vez mencionado esto, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio con la apertura de este A ver mi asistente, ¿lo puede abrir por favor? ¿Es por aquí? Sí, ahí donde guste, ábrele Cinco mil años más tarde Cinco mil años más tarde Bueno, pues como el asistente no pudo haber nacido Bueno, pues entonces, les voy a platicar una cosa acerca de este calendario de adviento Lo que pasa es que mi prima Zulema, pues por ahí me hizo el favor de conseguirlo en Amazon Me dijo, mira, está bien barato la neta, por lo regular anda en mil quinientos, mil doscientos, mil cien Depende, depende en donde lo encuentres Pero, a mí me salió en el Black Friday en quinientos veinte pesos, ¿sí? Prácticamente un regalo Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, a ver, jala la cajita para arriba Esto de acá, a ver, solamente lo de... Porque se parten así Miren nada más Entonces, a ver, vamos a poner este por aquí Para que se alcance a ver un poquito, ahí me edito Y si se fijan, pues tiene como si fueran unas rejas así de panteón Y por acá tiene lo que son también las rejas y también una araña Sí, una araña con telaraña Una araña papuna Entonces, una vez que lo abres A ver yo lo que quiera Lo abres Vienen las trece casitas, por así decirlo Los trece espacios Donde vas a poder sacar cada uno de los monitos, ¿sí? Entonces, pues bueno Nos vamos a ir desde el uno hasta el trece A ver, niño, háganos el favor de abrir el uno A ver, entonces, vamos a abrir la primera casita o cajita o como se le llame La verdad desconozco, me pregunta mi asistente que cómo se abre Pero supongo, ahí está Ya se abrió Ya está la bolsita, sí Estos vienen en bolsita como si fueran misteriosos A ver, ábralo y vamos a ver qué es lo que nos tocó en la primera bolsita Que abrimos el día de hoy Cinco mil años más tarde No, pues no, carnal Y pequeñas fallas técnicas Nuestro primer personaje es uno bien, bien chido Es Freddy Krueger A ver, no lo mueva tanto, niño Es Freddy Krueger Muy padre, la neta Es muy diferente al grande Este tiene como que la mirada más diferente No sé, van a decir Ay, güey, todos tienen la misma mirada con los círculos No sé, la cara no es tan quemada El detalle del suéter Entonces, pues la neta está muy, muy chido con su garra Vamos poniéndolos aquí A ver si no se caen con el movimiento No, así se van a caer Mejor los vamos a poner acá Sí Bueno, asistente La número dos, por favor Sí Ya está Siguiente De hecho es padre porque no los tienes que romper todos Y aquí, miren, se pueden quedar las casitas Todo, o así, las puertitas, por decirlo así Para poderlas exhibir Sí Podríamos, no sé, poner esto así Y puedes dejar aquí tu monito No sé, hay muchas formas de hacerlo Bueno, como el asistente sigue sin poder abrirlo Vamos a ayudarle Nuestro segundo monito Que nos acaba de salir Es Es la niña De Betelgeuse Pero qué bonita Esta es cuando supuestamente se va a casar con Betelgeuse Supongo que es ese momento Pónganme ahí en los comentarios Cómo se llama Y si no aquí lo voy a poner Porque ahorita se me fue La onda Lidia Se llama Lidia Ya me acordé Muy bonita No tiene mucho que ver con terror A lo mejor O sí Y porque pues era como el tipo Dark de ese tiempo Entonces, pues bueno Ya me contradije Muy bonita, monita Asistente El número tres Que es el de la suerte De su servilleta Porque es el día que nació Vamos a ver Qué nos toca En la siguiente bolsita ¿Vo a flotarlo? Usted haga lo que guste No puedo Cinco mil años más tarde Aquí Vamos a volverle a ayudar Porque esta asistente no más no El siguiente monito Que nos acaba de salir En la casilla Número tres Es este Torrance Muy chido Yo tengo el Funko Chase No me acuerdo Creo que sí tengo el Chase Este o el normal No me acuerdo En grande Entonces en pequeñito Pues se ve Muy muy chido También todo batido de sangre Es de la película Del resplandor Muy muy buena Película Por lo que me han dicho Yo la verdad ¿Para qué les miento? No lo he visto He visto unos pequeños pedazos Pero ya la prometo ver Para explicárselas más Siguiente Casilla número cuatro Ayúdenos por favor Mi pequeño asistente Recuerden Manden saludos Al asistente Si no lo vamos a tener Que cambiar del programa Vamos a tener Que tener otro niño Cinco mil años más tarde Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle otra vez El siguiente monito Que le acaba de salir Es Pennywise O Pennywise O como lo conozcan Eso Y cada quien lo conoce De diferente manera Muy bonito Se ve padre Porque este tiene Como una pequeña marmota Aquí en la mano Y el Pennywise Está muy chido De hecho ya el asistente Ya se dañó una mano Entonces lo vamos a tener Que cambiar Por algo que encontremos Por ahí Ushkali Bueno Entonces muy bonito Pennywise Riendose Y con su marmota Creo que es la gorra O no me acuerdo Que es Muy muy bonito La neta Bueno Siguiente Número cinco La otra ya no le sirve También vamos a hacer Cooperación Para otra mano Para este niño Ya está Sale Mejor ya le ayudo Porque pues no puede Sale A ver que personaje Nos acaba de salir Híjole Hermano Es este Beetlejuice Con Su disfraz De Maquinista Muy muy padre Yo no lo sé Nunca nos ha salido Repetido En estos no vienen Repetidos Entonces Este Yo vendí Mis dos últimos Beetlejuice Grandes Eh No sé Como que no No era algo así Tan tanto Que me gustaron No me acuerdo Si nada más vendí uno Sinceramente Pero este Si me lo voy a dejar La neta Este si Esta pequeñito Esta bonito Y esta agradable Entonces Muy bonita Película También me acuerdo De niño Siguiente Número nueve Sale Vamos a ayudarle Traigo No traigo Manita Porque la traigo Desconchabadita ¿Quién es ¿Quién es nuestro Siguiente Personaje? Válgame el Cristo Parado Este ¿Qué personaje Será? Ahora Si me la pusieron Complicada A ver Pónganme En los De estos Comentarios ¿Quién es este Personaje? Es un vampiro Pero ¿De qué Película O de qué Serie? No sé Aquí atrás De hecho A ver Aquí atrás Dice De cuáles Películas Lo sacaron Annabelle Eat Little Shop Of Horrors The Shining The Noon Vittelgeuse The Exorcist A Nightmare On Elm Street Que es la de Freddy Friday Que es la de Jason The Lost Boys Supongo que ha de ser De esa película O serie No sé A ver Ahí pónganme También The Lost Boys Supongo que ha de ser De esa Porque la verdad Desconozco Ahí sí me agarraron De bajada Siguiente Número 6 Corre y se va Con las Jaras Ah no verdad No estamos en la Lotería Bueno Siguiente Vamos a ayudarle También Nuestro siguiente Yo ya sé Quién Es 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 Esta A verla A verla Esa de estar Bien bonita Ah No manches La Catolina Qué bonita Está Esta Regan Creo que se llama Yo la tengo En el funco Normal Y la verdad Es una de mis Favoritas Porque fue de los Primeros funcos Que quise conseguir Pero la verdad No podía Porque estaba Complicada Y cara En ese momento Pero miren Ahorita ya tengo La grande Y ya tengo O ya tenemos La chiquita Y digo tenemos Porque ya le empezó A gustar Y si le gusta El terror Caballero O no le gusta No manches Me gustan los dinosaurios Y también los erizos Bueno Ah de hecho Vamos a hacer un teletón Aquí para comprarle Un erizo a este niño Porque están muy caros Y de hecho Quiere un erizo ¿Verdad niño? Pero lo voy a pedir A los reyes magos Bueno Pero entonces De todas maneras Le vamos a hacer un teletón Para que juntemos Para el erizo De este niño Casilla número 7 Recuerden Marquen al asterisco 353 Para Mandarle dinero A este niño Para un erizo A ver Vamos a ver Quien es Nuestro siguiente Personaje Jason Yo creo que este Es uno de mis Personajes más Emblemáticos De niño Vi todas las Películas Que se habían hecho En su momento Era bien chido Llegar O no sé De la calle El día sábado Y decir Voy a ver La trilogía Del 5 En la cual Pues salían De películas De terror Y te sacaban Todas No nada más Era la trilogía A veces eran 5 o 6 películas Muy muy chida Pieza La neta La neta La neta Siguiente Pieza Número 8 Vámonos riendo Ah No no verdad El Jackson Grupero De la receta Ah no Es otro Es otro canal Bueno Siguiente Vámonos Ricky Martin A ver Déjeme ayudarle Sale Nuestro siguiente Personaje Que nos acaba De salir Es Y ahí está La cámara ¿O qué? No Bueno Es Annabelle La muñeca Diabólica Y miren Nada más Sentada en su sillita Esta también la tengo En grande De hecho la tengo afuera De su empaque Porque es una pieza Muy muy bonita Yo te la he visto Enfrente de esos De chetos Muy cierto Ahí está Entonces Muy muy bonita Pieza De Annabelle Todos los detalles Lo que pasa es que estos A pesar de ser pequeñitos Miren La verdad Tienen muy bonitos detalles Algunos dirían Es que Pues la neta Yo creo que Ni han de estar bonitos Porque son tan pequeños Pero miren La verdad Los detalles Están bien 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 Perrones Siguiente Número 10 Vamos a abrir El número 10 Mi pequeño Asistente Ya Si soy pequeño Ya tengo Cinco Casi tengo Seis Ay ya lo vi Ya vi Cuál es el que va a salir Y está bien Bien chido Esta de hecho Nunca he podido Conseguir el funco Grande De esta De la Tiendita De los horrores Pero Ahorita con esta La neta Me dan ganas De conseguir el grande Porque está bien Bien chingón Si 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 ma Aunque no me gustó Miren nada más Me gustó esa Que bonita Llena de sangre Bueno de catsup Perdón Tiene catsup Para que el niño No se espante Entonces tiene por acá Su tipo lechuga Y sus dientotototes Pero esos Esos sirven para comer Esos comen Inceptos Si Siguiente Once Yo creo que ahorita Esa es mi favorita Esa planta Esa planta Es mi favorita Hasta el momento Siguiente Hasta ahorita Nuestro favorito ¿Cuál es? La planta Si Válgame el Cristo Redentor Esta es la De la película De la monja Yo no esta No la he querido Comprar en grande Porque no he visto Ni la película Ni es una película Que me agrade Bueno la trama Que me guste tanto Dicen que es muy buena Pero pues en Funko Pequeño Se ve muy bonito Yo creo que Pues le damos Un ocho Porque hasta ahorita Yo creo que la que más Nos ha gustado Es la plantita Es la plantita Si Siguiente Número 12 Ya vamos a acabar En un solo Video Los 13 días Y de hecho Lo vamos a sacar Los 13 días En un solo día Porque Pues ya no estamos En noviembre Ya de hecho Estamos por llegar A navidad Haremos un especial De navidad También En la próxima semana De hecho Vamos a vestir Este niño de Nomo Para el especial De navidad Válgame el Cristo Redentor A ver Tenemos Si Pero son diferentes Si te fijas Mira Si porque Este tiene Esta en ojo Y este tiene Este como Sí Y tiene su globito Y este tiene Como Una marmota A ver Ponmelos aquí Para darles un acercamiento Miren nada más Entonces Si son diferentes Miren uno tiene La cara más diabólica Que la otra Que el otro Uno trae su globito Y este está simpático Porque trae su marmotita Trae su marmotita Que es la que Le quita Creo que Los de esos abusivos Al principio A la pareja De muchachos Entonces Muy muy bonito Gorrito Entonces Pues bueno Vámonos con el pilón El número 13 Y según yo Mis cálculos Ah pero esta se abre Diferente Mira Si Esta se abre Como si fueran puertas Si Y vienen dos Vienen dos Válgame el Cristo Redentor Yo pensaba Que nada más Venía uno Si Entonces Entonces vienen dos En la casita Trece O en la apertura Trece Vamos a abrir Los siguientes Venga Ahí le doy los dos Ya están abiertos Los dos A ver Fíjese Que es lo que nos tocó En cada una de ellas Oh Son las niñas Del resplandor Oh y trae aquí Catsup Miren Comió Pizza Y en la otra Está otra niña Recordemos que en esta Película de hecho Salen dos niñas Si Por lo que he visto En los trailers Y todo esto De hecho Pues esta película Ya es media viejita Pero se supone Que son gemelas O no sé Entonces vienen Dos monitas De estas Que comieron pizza Y por eso traen La catsup ahí ¿Verdad niño? No Entonces que es Sangre Válgame el Cristo Redentor Entonces ya no quiero Jugar con ellas Y así Bueno Y así es como se ve La colección ya terminada De los trece Los trece monitos De terror Que son del calendario De adviento Que como les digo Ya tiene tiempo Que salió Pero la verdad Pues yo nunca Lo había podido conseguir Y hoy que tuve La oportunidad Bueno hace quince días Que tuve la oportunidad De poderlo conseguir A un muy buen precio Pues no podía dejar De comprarlo Entonces Pues esto es lo que hay Y la verdad Se los recomiendo Que lo compren Bueno Y para terminar el video Ya saben Esperamos sus donativos Para que este niño Compre su erizo Podemos aceptar Desde un peso Hasta diez Y no creen Que es payasado De verdad Si quieres un erizo ¿Verdad? Entonces Pues bueno Ya se la saben Están en Team Toys Garage Si quieren hacer Un donativo Para su erizo De este niño Contáctenos Y hagan a un niño Muy feliz Así que Ánimo viejo Fierro Pariente Aunque festejemos Halloween En Navidad ¡Verdad! ¡Verdad!